Ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís externaron su posición considerando los partidos políticos deben buscar sus propios recursos para hacer campaña. Está mal hecho eso. ¿Por qué? Porque la campaña sale de amor para uno poner un gobernante. Pero si ponen a dar cuarto a la gente, es un negocio. Bueno, yo me parece que sí. Pues deben mantener para que puedan hacer su campaña. Sí, porque ya son leyes aprobadas por hace mucho tiempo y tienen que hacerlo así mismo. No, no estoy de acuerdo en eso. Que lo hagan, que lo hagan cada cual, con su cuarto de ellos. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, porque así pueden votar, el que quiera votar. Claro que no. ¿Por qué? Porque no, porque cada partido debe sumir su responsabilidad. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es, deja de decir, para el país. Ay, 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 eso no me parece nada a mí. ¿Por qué? Que no, yo no voto ni nada. Lo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, eso es un desastre, el dinero, el dinero después uno debe cogerlo para política. Entonces, con la misma opinión de él. Los partidos deben financiar su propia candidatura. ¿Cuánto ponés? Esos, exactamente eso, eh. No le gusta patrocinar los partidos políticos entregándole dinero del pueblo. Yo estoy loco, no entiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?